Hola amigos, buenos días, estamos aquí en nuestro camino de tierra favorito al lado de la vía del tren, en frente de Xativa, terminando de hacer los ejercicios de técnica de carrera de fuerza dinámica que hacemos siempre los días que tenemos que hacer un rodajillo suave de una hora más o menos y tenemos tiempo para estar aquí 20 minutitos, 15 minutos más o menos, como siempre digo, haciendo estos ejercicios que os dejo aquí arriba, que yo no los pongo en el plan de entrenamiento, no los pongo en Strava, no los pongo en ningún sitio porque forman parte del calentamiento que hacemos viniendo hacia aquí, como el enfriamiento que hacemos después cuando terminamos los 15 kilómetros volviendo hacia allá, forman parte del entrenamiento, no hace falta ponerlos, ya es como comer, no pones todos los días, tengo que comer, ya sabes que tienes que comer, no? Pues esto es igual, los días que son entrenamientos de una hora, siempre meto, a lo mejor son dos días a la semana, siempre meto estos entrenamientos, vale? Estos ejercicios de técnica, bueno, dicho esto, son las 8 y 27 minutos del 13 de junio de 2023, estamos a martes, estamos en semana de competición y esto es importante, pero también más importante es que estamos en semana de competición en fase de fortalecimiento, no en fase específica, sino en fase de fortalecimiento, ¿qué significa esto? Pues que todas las competiciones, y esto es enseñanza para la gente que cuando comience su fase de fortalecimiento para el Maratón de Valencia, o cuando esté en cualquier fase de fortalecimiento como la que estamos haciendo nosotros, que las competiciones no vamos a estar al 100%, ni queremos estar al 100%, ni podemos estar al 100%, ¿vale? Es imposible, porque esta semana es parte del entrenamiento, es parte de la carga, no es como una semana de competición cuando vamos a correr el medio Maratón de Copenhague, no, no tiene nada que ver, y esto es enseñanza, esto es una semana un poquito más floja que la semana anterior, que metimos mucha caña, pero sigue teniendo su día de ayer, su día de ayer de, vamos a coger ya la mochita, no vamos a dejarla para allá, sigue teniendo su día de ayer de fortalecimiento en gimnasio duro, sus dos horas que hicimos y cuatro minutos de gimnasia dura de todo el cuerpo, desde abajo, desde los gemelos, desde los tobillos, con los equilibrios, hasta arriba, hasta arriba, hasta el hombro, ¿vale? Lo trabajamos todo, dos horas y cuatro minutos, una hora en las piernas, media hora en abdominales y lumbares, y media hora más en la parte superior, entonces, esto hay que decirlo, porque esto es lo importante de este periodo, y es la enseñanza primera de este vídeo, es que cuando estamos en periodo de fortalecimiento, lo principal es el fortalecimiento, ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿qué es lo que estamos fortaleciendo? Pues estamos fortaleciendo la fuerza, ayer la hicimos, una vez por semana, sí o sí, aunque sea semana de competición, la fuerza, el lunes, para que esté lo más alejada posible del sábado, y el sábado hacemos el ritmo anaeróbico, el ritmo por debajo de 10K actual, y en las condiciones actuales, también hay que decirlo, ¿vale? Entonces, nos vamos el próximo sábado al pueblo de San Joan, San Joanet de Lénova, San Joanet de Lénova, o ahora San Joanet, ¿vale? Le han cambiado el nombre, eso suele pasar por aquí, en la zona de la Ribera, son muy aficionados, en la comarca de Ribera, cambiarle los nombres a los pueblos, Villalobo de Castelló, Castelló de la Ribera, Castelló, bueno, al final ya no sabes cómo se llama el pueblo, pero bueno, esas son otras historias, cada uno en su casa hace lo que quiere, dicho esto, dicho esto, el sábado vamos a competir, pero vamos a competir un poco lastrados por todo el entrenamiento semanal, que tampoco vamos a hacer una reducción ahí excesiva, ayer hicimos, como ya sabéis, la fuerza, hoy vamos a hacer 15 kilómetros suaves de menos a más, vamos, de 4.40 a 4.20, disfrutando, hoy es día de disfrutar, y mañana haremos semicalidad, mañana haremos unas rampas de 300, bueno, ya veremos si hacemos 12 o 15, dependiendo de cómo estén las piernas, para no dejarlas tampoco súper fatigadas para el sábado, pues hacemos 12 o hacemos 15, dependiendo, ¿no? Pero entrenamiento de semicalidad, y bueno, esto ya jueves y viernes sí que ya suave para llegar lo mejor posible al sábado, pero no hacemos como una semana de competición, ¿vale? Esto es importante decirlo. Dicho esto, dicho esto, la enseñanza de ayer, la enseñanza importante de ayer, de la gimnasia, ¿vale? Venía hacia aquí, venía hacia aquí, este kilómetrillo y medio que nos separa de Xativa, y tenía las piernas, las piernas cargadas, las piernas cargadas, porque ayer, de verdad que metimos ya intensidad fuerte en los músculos de las piernas, yo creo que se notan que van hinchándose y van poniéndose fuertes, ¿vale? Necesitamos esa fuerza, necesitamos esa fuerza en este periodo de fase de preparación. Pero, pero, como nos tuvimos que ir corriendo al hospital a hacer la rehabilitación, igual que hoy nos tendremos que ir, pues no tuvimos tiempo de hacer esos 20 minutitos, o 15 minutitos de soltar las piernas, bien sea cinta, bien sea bicicleta estática, bien sea salir a correr por allí, por la Ciudad del Sport. Y esos 20 minutitos ayudan mucho, que aunque no estén en el entrenamiento puesto, aunque no estén, igual que cuando hacemos el enfriamiento y cuando hacemos el calentamiento, esos 20 o 15 minutitos, aquí dejamos esto colgando, para tener la bebida cuando nos pongamos en marcha, ¿vale? Dicho esto, lo que os decía, esos 15 minutitos de después de la gimnasia dura, salir y soltar las piernas un poquito, eso es buenísimo para el día siguiente, para el día siguiente no tener las piernas como las tengo yo ahora, que las tengo realmente no contracturadas y no doloridas, sino más que un poco como bloqueadas, como hinchadas, como que se ha quedado ahí el trabajo de fuerza y esto hay que quitarlo. Y si lo quitas nada más, nada más terminar el trabajo de fuerza en el gimnasio, sales y trotas 15 minutitos, eso es lo mejor, eso es de categoría. Pero como siempre digo, a veces la vida no te permite hacer esas cosas porque no tienes tiempo, ¿vale? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque luego el día siguiente te encuentras mucho mejor. Y ahora empezaremos a rodar, ahora empezaremos a rodar, y claro, tendremos las piernas cargadas, que si hubiéramos salido ahí a rodar 15 minutitos después de la gimnasia, pues no las tendríamos tan cargadas, las tendríamos cargadas también, pero no tanto. Y esto es enseñanza, esto es enseñanza. Yo siempre recomendaré al terminar de hacer la gimnasia de piernas dura, y de hombros y de todo, y con el cuerpo, salir, salir y trotar suave, 8.33, ponemos la pantalla de entrenamiento, salir y trotar suave, como ahora, empezamos ahí a 5 el kilómetro, y eso te suelta las piernas, porque ahora tenemos que hacer el trabajo que no hicimos ayer, pues lo tenemos que hacer hoy, y perdemos a lo mejor 2 o 3 kilómetros, hasta que la sangre renueva, renueva, los músculos, y empiezas a sentir buenas sensaciones. Y esto está comprobado, esto está comprobado durante muchos años por mí. Cuando termino de hacer gimnasio, si me voy a enseguida la ducha, al día siguiente, piernas cargadas. Si salgo a rodar 15 o 20 minutitos, al día siguiente, piernas, por lo menos, por lo menos, un 50% mejor. Ahora, dicho es, dicho está, y ahora ya cada uno que haga lo que quiera. Yo el día que puedo, lo hago, aunque no lo ponga y aunque no lo diga, igual que tampoco digo lo del calentamiento y tal, pero después del gimnasio, salir y soltar las piernas, muy importante, porque si no ahora, mira, estoy hinchado, hinchado, que decía Jesús Reina. Jesús Reina, cuando corrías una carrera, y te veía ahí que no podías, te decía, vas hinchado, vas hinchado. Sales demasiado rápido, decía, te hinchas como un globo y ya no vas. Va hinchado, va hinchado. Madre mía, guay, recuerdos. Ya empieza a hacer calor, ya empieza a hacer calor. Ya está aquí el verano. Por eso nos hemos puesto la camiseta de esta. La camiseta de tirantes ya. Por la mañana. Creo que es el primer día. Y nos hemos puesto una camiseta especial para comenzar un nuevo, una nueva lista de reproducción que haremos próximamente y que ya os contaré más adelante en el entrenamiento. Porque si no ahora se termina la batería y nos quedaremos a mitad de la historia. Vamos a seguir y después os cuento la historia de la camiseta esta. Antes de contaros la historia sobre la camiseta esta y el nuevo proyecto, os acabo de terminar la enseñanza de la semana esta. Que semana de competición, como ya os decía, que hicimos ayer la gimnasia dura y que el sábado tenemos que competir. ¿Vale? Entonces, es una competición y esto es importante. Es una competición y siempre hay que ir a darlo todo. Y nuestro objetivo es empujar, empujar el anaeróbico para arriba y sufrir lo máximo. Pero, siempre teniendo claro, y esto es muy importante a nivel psicológico para el corredor, siempre teniendo claro que vamos a ir lastrados por el entrenamiento semanal de no haber hecho una descarga. ¿Vale? De estar aquí entrenando como una semana normal o casi normal. Entonces, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar el chip. Son dos tipos de competición diferente. Una cosa es ir a competir al medio maratón de Copenhague, que es como el objetivo de esta fase de preparación, de esta fase de fortalecimiento. Ahí, ahí se hace descarga y ahí se da todo. Y otra cosa es ir a San Joanet a correr como parte del entrenamiento. Hay que cambiar el chip. Hay que saber diferenciar. Porque si no, porque si no estás frustrado ya que el sábado no vamos a estar al 100%. Ni siquiera al 100% que podemos dar ahora. Ni siquiera al 100% ese. Porque venimos cansados con un poco de cansancio acumulado. pero eso es bueno. Es bueno porque estamos en fase de fortalecimiento. Estamos fortaleciendo. Y esta competición es parte de ese fortalecimiento. Y esto, esto tiene que entenderlo el corredor. Esto tiene que entenderlo. porque si no, si piensa que todas las carreras son a muerte, son a muerte, pero unas veces lo puedes dar todo y otras no dependiendo de lo que has hecho esa semana. Porque hay que mirar el entrenamiento en un contexto global. No en un contexto tan cerrado como una semana. Entonces, esto es lo que yo quiero que la gente entienda. Que todo en el corredor es un contexto global. De dónde vienes y a dónde quieres ir. No se trata de el día de hoy lo que haces hoy. Lo que haces hoy o lo que haces mañana o pasado o el otro viene condicionado por todo lo que has hecho antes y por lo que quieres hacer después. Y esto es, esto es el entrenamiento. Esto es el global. Entonces, el sábado vamos, vamos a la carrera sabiendo todo eso. Por lo tanto, ¿qué más da? ¿Cómo quedemos? Si lo que queremos es darlo todo y empujar, empujar el ritmo para arriba todo lo que podamos. Ese es el objetivo. Entonces, hay que... 7 kilómetros 4.24. Este último kilómetro. Vamos a una media de... 4.31. Perfecto. Bueno, más o menos lo que queríamos hacer. Ya vamos cogiendo ritmo. Los primeros kilómetros han sido un poquito pesados. pero ahora ya vamos a 4.20, 4.25. Disfrutando. Bueno, para terminar la enseñanza de hoy. Muy importante saber diferenciar entre la competición importante, la competición, la competición en la que estamos a estar al 100%, o queremos estar al 100%, y estas competiciones como la que vamos a hacer el sábado, que son parte del entrenamiento muy importante, porque ahí aprendemos a competir y porque ahí forzamos más allá de los límites, que eso en los ajos no podríamos hacerlo si hacemos ahí un 5K el sábado por la mañana. Imposible. Nunca, sin dorsal, se puede competir igual que con dorsal. La emoción de la carrera, esto, el calentamiento, todo eso, más gente al alrededor, competidores, es otra historia. Y esto hay que saberlo gestionar, esto hay que aprenderlo. Y la única manera de aprenderlo es haciéndolo, haciéndolo. Si no, no se aprende. Pero, con el conocimiento de saber que no es una competición importante, que es parte del entrenamiento. Gran enseñanza para todos los corredores, en especial para los míos, para los que entreno. Que esto les cuesta, les cuesta, les cuesta a todo el mundo diferenciar entre la competición en la que puedes estar a tope y la que es parte del entrenamiento. Parte de la preparación. Y tenemos el hospital Luis Alcañiz, entre un rato estamos ahí, haciendo la rehabilitación. Bueno, dicho esto, terminada la enseñanza, os cuento el próximo proyecto del canal. Cuando termine de hacer la mudanza, cuando empiece a ordenar las cajas, ha aparecido la camiseta esta y hacía mucho tiempo que no me la ponía, estaba por ahí metida en una caja y digo, voy a ponérmela hoy porque con el vídeo que hicimos ayer García Máscara y Vintage el que os enseñé los muebles que estaba restaurando de mi padre, bueno, son muebles vintage porque vintage es una cosa que no es una antigüedad, no es una antigüedad, pero bueno, tiene la suficiente edad o el suficiente años para ser ya algo un clásico, dijéramos. Entonces, esta mañana ha aparecido a esta camiseta por encima de esas cajas que tengo guardadas y digo, esta camiseta es un clásico, esta camiseta es la que llevaba Poltergat cuando competía con Gebre Selassie, Poltergat al principio competía para fila, ya esta camiseta, otra roja que también tengo, tengo cuatro camisetas, fila de aquellas épocas, esta es del año 2002, del año 2002, con esta corrida en Maratón de Praga, de infausto, recuerdo para mí, por problemas gástricos, y bueno, pues esto es la historia, la historia es que conforme vayan saliendo cosas de los cajones y las cajas, voy a ir haciendo vídeos vintage en el que veremos veremos cosas de otros tiempos, de hace 20 años, como esta camiseta, 21 años, clásicos, 4-13, tranquilo, tranquilo, que me emociono, me pongo la camiseta, me pongo la camiseta de Poltergat y me emociono, vengo arriba ahí, las piernas se van solas, madre mía, cuántas carreras hay con Gebre Selassie, siempre ganaba Gebre Selassie, el pobre Poltergat, solo ganaba el campeonato del mundo de cross, cinco veces campeón del mundo de cross, porque Gebre Selassie no corría ahí, Gebre Selassie hacía mucha pista cubierta también y entonces, pues bueno, me he motivado y digo voy a hacer esto, porque tengo muchas cajas llenas de historias de estas como la camiseta esta y muchas más cosas, revistas, libros, no sé, montones de cosas, trofeos antiguos, que en fin, también he dado muchas cosas que ahora a veces me arrepiento porque una de estas camisetas filas también la di y ahora me arrepiento de haberla dado porque a veces y esto es enseñanza de vida también, a veces das cosas a personas que en un momento dado pues crees que merecen la pena dárselas, cosas personales, no cosas que compras ahí, dale me gasto 20 euros y compro una cosa, no, cosas que tú quieres y que se la das porque aprecias, luego, los caminos, las personas pues cambian o te defraudan o simplemente otro camino y ahora dices, hostia, ¿por qué le di yo aquello a esta persona con el cariño que le tenía yo a aquella camiseta o aquel trofeo o aquella historia, ¿sabes? Y es jodido, para alguien con un poco de síndrome de diógenes como yo, que le gusta guardar los recuerdos y las cosas, es jodido, eso, pues dices, hostia, el trofeo aquel de la media maratón de la Baile Sego que gané yo, hice una hora diez allí, quedé el primero, joder, se lo di al tipo aquel que merecía más caray y no sé qué, y luego resulta que, y esto es, esto es jodido, pero bueno, en fin, la vida es así, todos cometemos errores y la vida es esto, equivocarse, te equivocas con cosas, te equivocas con personas, te equivocas con, pero la enseñanza es, hay que dar, hay que dar, hay que dar y hay que confiar, si no confías, si eres un desconfiado, pues al final vas por la vida con miedo y eso es, no se puede ir por la vida con miedo, hay que confiar en la gente, tú das, 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 a veces pierdes, a veces pierdes, no pasa nada, la vida te devolverá, la vida te devolverá, esto es, esto sí que es enseñanza, esto sí que es enseñanza, porque es jodido dar y que no te devuelvan y perder es jodido, pero al final la vida siempre te acaba dando, siempre es un círculo, siempre, y esta es la enseñanza de una camiseta, nos hemos ido a otros sitios y esto es el proyecto este, García Máscara y Vintage, vamos a darle, vamos a darle a los recuerdos, siempre con una enseñanza, siempre con una anécdota, siempre con, con buen rollo, mirando la parte positiva, no la negativa, aunque de lo malo, de lo malo también se aprende, de lo malo también se aprende, ¿oís oír las granotes? Las granotes con canten, bueno, llevamos 13 kilómetros y falta una cosa en este vídeo, falta la pregunta del día que llevamos aquí, la pregunta del día, a ver si la podemos hacer corriendo, imposible, vamos a ver, rantelles, granotes, mare meua, Germán Díez me pregunta, en verano me gusta correr por montaña, desniveles 1200, 1500 acumulados, positivos, de cara a la preparación del maratón, ¿me irá bien este tipo de entrenamiento para tener fuerza o me perjudicará en el ritmo? Muy buena pregunta, amigo Germán, muy buena pregunta, si los rodajes por montaña estos con tanto desnivel, 1200, 1500, vamos en marcha, ya es bastante desnivel, si esto te va a perjudicar, pues evidentemente, como siempre digo, si el objetivo es buscar un ritmo específico y una marca, esto te va a volver lento, tanto desnivel te va a volver lento, una cosa, una cosa está clara, si lo que quieres es terminar la maratón, hacerlo bien, y hacer un entrenamiento que te sirva fondo, fuerza, consistencia, vamos, ir ahí sobre seguro, vas a estar mucho tiempo corriendo, 1500 metros de desnivel, si haces 20, 25 kilómetros, 30, no lo sé, pero lo que sea, ese desnivel te va a hacer mucho tiempo correr y te va a hacer lento, pero vas a ser muy consistente, cosa que sirve de poco si lo que quieres es ir a un ritmo específico, por ejemplo, mi caso, mi ejemplo, yo pongo mi ejemplo, nos fuimos el domingo ayer, al taller a Benalli, hicimos 24 kilómetros, acumulamos 400 metros de desnivel, cuando haga 30 o 35 acumularé 500, 600 de desnivel, eso me permite ir a un ritmo medio de 4.45, 4.40, ¿vale? lo cual está a un minuto y 10 segundos de mi ritmo de maratón, que sería 3.30, más o menos, ¿vale? entonces estamos rodando a 4.40, 4.40, con desnivel de 500, 600 metros por terreno corredero y estamos rodando a un minuto y 10 segundos más lento que el ritmo específico de maratón, pero claro, si yo me fuera a subir por ahí por la montaña, por la Serra Bernisa, por el recorrido del trail Serra Bernisa, sacaría una media el kilómetro de 6, más o menos, vale, pongamos que salga 6, lo cual está a dos minutos y medio del ritmo que yo tengo que ir en maratón específico, esto sirve de poco, solo para tener fondo y fuerza en las subidas, entonces, si el objetivo es buscar una marca, yo personalmente te recomiendo que hagas menos desnivel, te gusta correr por la montaña, a mí también, en verano, me gusta, menos desnivel, menos tecnicidad, terreno más corredero y no estar muy lejos, como yo estoy, a un minuto y 10 segundos del ritmo específico de maratón, de la media, si me voy más de dos minutos, ya estoy haciendo otra cosa, que sirve de poco para preparar un maratón de asfalto a buscar marca, a buscar marca, entonces, dicho esto, puesto mi ejemplo, yo evidentemente me gusta subir a la montaña este verano, iremos a hacer un 3000, pero uno, uno, ese fin de semana caminaremos, iremos lento, o lo haremos corriendo despacio, como sea, pero uno, luego ya, el fin de semana siguiente, otra vez a entrenar, otra vez a los ritmos, otra vez a el específico, porque, no se puede tener todo en esta vida, y si lo que quieres es, hacer marca en maratón, tienes que sacrificar, lo que te gusta, tanto correr por la montaña, a ritmos de desnivel, de grandes desniveles, y esta es un poco la pregunta, que lo cual, no es fácil, no es fácil, porque tienes que renunciar, a lo que te gusta, si el objetivo es hacer marca, si el objetivo no es hacer marca, adelante, adelante hacer los rodajes, por la montaña con desnivel, si el objetivo es terminar la maratón, ser finisher, de categoría, ahora, si vas a por marca, pues, claro, eso es otra historia, porque esos ritmos tan lentos, tan lejanos, al ritmo, específico, pues, sirven de poco, para lo que es el fondo, que necesitas en un maratón, que es un fondo-ritmo, fondo-ritmo, no fondo-fondo, para hacer una mima, una transvulcania, fondo-ritmo, y esto es un poco el tema, lo cual no quiere decir que tienes que renunciar a ellos, puedes hacerlos a lo mejor una vez al mes, durante el verano, intercalarlos con otros rodajes más rápidos, como lo que hago yo este en Benalli, el tema es, no dejar la montaña, pero hacerla un poco más amable, para que, nos sirva, de cara al maratón, que no sea un trabajo, que no sirva de nada, que solo sea estar ahí, por la montaña, y ya está, entonces, esto es importante, vamos a dar la vuelta, porque ya estamos pronto, hacer 15 kilómetros, y me tengo que ir, me tengo que ir al hospital, corriendo, no corriendo, pero, sí a ducharme, y a cambiarme, bueno, yo creo que la pregunta queda bien, contestada, y, el entrenamiento está a punto de terminarse, como siempre, los días después del gimnasio, al principio, cuesta arrancar, cuesta, cuesta ponerse ritmo, pero luego ya, cuando las piernas han soltado, 4, 16, el último kilómetro, se acabó, paramos el crono, y vamos soltando piernas, a recoger la bolsita, y analizamos, guardamos el entrenamiento, y analizamos un poquito, a ver, a ver, a ver, que pone aquí, 4, 4,23 el kilómetro, pone ahí, 4,23, cadencia, 181, pulsaciones medias, 120, 126, vale, resumiendo, 4,26, 4,26 el kilómetro, 126 pulsaciones, 181 de cadencia, perfecto, perfecto, rodaje suave, de menos a más, soltando piernas, preparándonos para mañana, semicalidad, recuperándonos de ayer, fuerza en gimnasio, todo, todo lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho, hemos contestado una pregunta, hemos contado la historia de la camiseta, y hemos dado la enseñanza de, la competición, cuando es, en el entrenamiento, y la competición cuando es, el objetivo, son dos tipos de competición, muy importante, recordar esto, si no, son todos frustraciones, son todos, oh, no me ha salido el ritmo, no me ha salido el ritmo, no, que estaba, que ha salido el ritmo, pero como va a salir el ritmo, con la calor que hace ahora, como va a salir el ritmo, no puede salir el ritmo nunca, llevamos dos semanas entrenando, como va a salir el ritmo, de 10k, en una carrera con subidas y bajadas, como será, St. Johnet, esto es de locos, hombre, el ritmo no va a salir nunca, en verano el ritmo nunca sale, los ritmos salen, en invierno, en circuitos llanos, en circuitos homologados, ahí es donde hay que correr, ahí es donde hay que estar preparado, y ahí es donde hay que darlo todo, estas carreras de ahora populares, son para, para foguearte, para, para aprender a correr, para aprender los automatismos, de las carreras, para estar tranquilo, para saber gestionar, todo esto sirve en estas carreras, a mí ya no me sirven, porque yo eso ya lo sé yo, de hacer de sobra, de tantos años que estoy corriendo, pero, esto es lo que tiene que aprender el corredor, que en estas carreras populares, que son parte del entrenamiento, son, la enseñanza, son enseñanza, no se puede estar siempre, partidos de Champions, hay que jugar también ahí, en campos de tierra, hay que aprender el oficio, hay que aprender el oficio, de correr, en, aquí, en la tierra, en la tierra, en las carreras populares, en, en, el barrio, en el barrio, desde abajo, hay que aprender desde abajo, hay que entrar de peón, y acabar de oficial, como antes, como antes se hacían las cosas, entrabas de peón, ahí barriendo, la fábrica, o el taller, o lo que fuera, y acababas, haciendo un mueble, como un artesano, esto es, correr es igual, correr es igual, empiezas a aprender, atándote las zapatillas, cuando sabes atarte las zapatillas, pues a partir de ahí, a ponerte, el esparadrapo en los pezones, a ponerte la vaselina, todo eso hay que aprender, porque si no, sangran los pezones, porque si no, se sueltan, los cordones en mitad de una carrera, un día que llueve, y te quedas, con las zapatillas, desatadas, el día que más no necesitas, que es el día que está lloviendo, historias que hay que aprender, en las carreras populares, y cosas que pasan, en carreras pequeñas, en pequeñas carreras, donde vamos a aprender, no se puede aprender, en los grandes sitios, en los grandes sitios, se va ya con la lección aprendida, a la media maratón de Copenhague, al maratón de Valencia, a Berlín, a Rotterdam, a todos esos sitios, se va, con la lección aprendida, allí no puedes ponerte a, a ver que me pongo, a ver que gel tengo que comer, que tengo que llevar, ahí ya es todo automático, esto es la enseñanza, nos vemos, en el siguiente vídeo,